Queremos dar la bienvenida al ingeniero Fernando Rodríguez que está con nosotros, especialista en este tema para que podamos conocer un poco más de lo que va a ocurrir. Desde el 2012 se tendría repartida las regalías, pero todo esto habría cambiado. ¿Cuántos años han pasado? Más de 10 años ya. ¿Cómo está? Buenos días, ingeniero. Bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo especial a los televidentes. Bueno, efectivamente, estamos a la espera de esta acción, o sea, de vivir esta acción popular el día de hoy, presentada por el asambleísta Ricardo Zárate. Esperemos que, obviamente, todo transcurra normalmente y que se dé la tutela a Chukisaca de un tema central que simplemente lo que pedimos es justicia, porque Chukisaca ha estado perjudicada los últimos 10 años por no haber hecho la actualización del factor de distribución como manda la ley 358 del artículo 45, dice en forma periódica, y esto no ha sucedido pese a los compromisos múltiples que han existido de las anteriores autoridades. Acá hay un daño económico al departamento de Chukisaca, que debe ser, obviamente, más allá de la acción popular, más allá del propio estudio que está en curso, debe buscarse, obviamente, sanciones y resalcimiento económico al departamento de Chukisaca por este daño económico enorme, pero que se ha ocasionado. Ahora, para ser precisos, recordemos que el campo Huacaya Margarita ha sido descubierto el año 1998 por Maxus, el año 2004 entró en producción en diciembre, y el 2005, el primero de enero, ya teníamos un estudio de The Goyle, casualmente la misma empresa que está haciendo hoy el estudio, y ya nos daban 18% que tampoco se pagó al departamento de Chukisaca del 2004 al 2012. El 2012, premio al estudio de Raider Scott del 2010, recién se empieza a pagar, a través del nuevo porcentaje de participación, a Chukisaca un 41.45% de la lámina H1B y un 24.9% promedio del campo. Estoy cambiando en el transcurso del tiempo, en la medida que las láminas tarijeñas se han ido agotando, y obviamente ahora prácticamente casi el 100% de la producción proviene de la lámina H1B. Después de esto, ha habido nuevos eventos. Recordemos que el año 2015 se ha perforado el Margarita 7, uno de los mejores pozos del reservorio, y el Huacaya X2 se ha perforado en el 2016 y ha entrado en producción en el 2017. En ese momento teníamos el compromiso de la empresa, perdón, de Yacimientos y del gobierno de hacer el estudio como manda la ley, cosa que no sucedió porque obviamente las autoridades eran tarijeñas, hubo el problema, ha habido el problema de la pandemia, y previo a ello ha habido el problema del cambio de gobierno, donde el ministro Zamora, del anterior gobierno, mandó una nota, digamos, excluyendo el presupuesto para hacer el estudio, dice que por simplemente pacificar el país, es decir, a costa de pacificar el país, Tiuquiseaca se vio perjudicada por millones de dólares que no han ingresado a las arcas del Tesoro Departamental, y obviamente de municipios y universidades. Por lo tanto, reitero, este es un reclamo justo, esperemos que simplemente lo que se haga es, como se dice en la acción popular, se haga un diferimiento en el pago de las legalías hasta que salga el estudio, que va a ser el primero o dos de septiembre, y en esa medida se pague como corresponde a Tiuquiseaca lo que corresponde. Y finalmente decirles que Tiuquiseaca no va a renunciar a pedir una retroactividad de lo que corresponde al 2004, al 2012, con el estudio de Goyle de esa fecha, y pedir también una auditoría a lo que supone del 2012 al 2017, y finalmente un resarcimiento de daños desde el 2017 al 2022. Así es, y yo creo que lo más importante, reitero, es saber de que, por ejemplo, en Huacaya Margarita, entre el Margarita 7 y el Huacaya 2, hay un espacio de prácticamente 7 kilómetros, donde mirando toda la geología del campo, podemos darnos perfecta cuenta de que ahí se van a hacer dos pozos adicionales que van a permitir subir aún más la producción y certificar aún mayor cantidad de reservas de Tiuquiseaca en la medida que el campo, en el conocimiento geológico, está creciendo, y en esa medida también tiene que ir actualizando periódicamente las reservas y pagando el adicional a Tiuquiseaca que corresponda. Tarija, en realidad, ya sacó gran parte de sus recursos, y hoy en día a Tiuquiseaca le corresponde recuperar ese porcentaje perdido en los últimos años a través de un porcentaje mayor que revierta esta situación injusta para el departamento de Tiuquiseaca. Muy bien, ingeniero, vamos a estar atentos entonces. Ocho de la mañana viene esta audiencia virtual y nosotros atentos a todo lo que vaya a ocurrir posteriormente a la misma. Muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Las aclaraciones también que son muy importantes para que la población esté atenta. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.